¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre unas zapatillas. Se trata de las Nike AirZoom Alphaflight Next Percent. Posiblemente la mejor zapatilla para correr un maratón. Posiblemente la mejor zapatilla para larga distancia. En este vídeo vamos a hablar a fondo. ¡Dentro vídeo! Pues aquí las tenéis, las Nike AirZoom Alphaflight Next Percent. Una zapatilla con un diseño muy extremado, totalmente extravagante, maximalista. Las zapatillas con las que el Yuki Choge bajó de las dos horas en maratón. En esa prueba que no fue oficial, pero bueno, bajó de las dos horas. Una zapatilla que es muy amplia, con lo que tiene muchísima estabilidad y la hace muy accesible para los atletas populares. Una zapatilla voladora, de competición, de pisada neutra. He probado a poner en las plantillas y no entran. Con un drop de 4 milímetros, 39 milímetros en la parte del talón, 35 milímetros en la parte del antepié. Cumple la normativa de medir menos de 40 milímetros, que marca la IAF. Con un precio de 299,99 euros, vaya, 300 euros. Es una zapatilla para corredores ligeros, pero también para corredores de peso intermedio, de incluso hasta 85 kilos. Pensad que lleva materiales muy amortiguados. El Zoom X es una maravilla de material. Y para un uso esporádico, para una competición, corredores de 80-85 kilos la pueden usar perfectamente. Con un peso de 234 gramos para una talla 44 europea, han aumentado más o menos 30 gramos con respecto a la Vapor Flying Expressen 2. Es una zapatilla claramente para larga distancia, para maratón. Y como os digo, es una zapatilla muy estable, que incluso para el corredor popular puede ser una gran opción. Voy a empezar hablando de la media suela. Podemos encontrar una media suela 100% de Zoom X, la placa de carbono metida en forma de bocadillo, entre dos placas de Zoom X, aquí en medio. Se puede observar, si os fijáis, la raya donde va ubicada la placa de carbono está ahí marcada. Y después encontramos los famosos AirPods, que son unas cámaras de aire. La placa de carbono de esta zapatilla se caracteriza por ser más ancha de lo habitual, bastante más ancha que la Vapor Flying. En la parte del medio pie, la placa de carbono es muy ancha, lo que le da mucha estabilidad a la zapatilla. La placa de carbono actúa como estabilizador y facilitador de la carrera. Aquí lo más importante es el Zoom X, el compuesto de esta media suela. Porque al final la placa de carbono lo que hace es aprovechar el retorno de energía de este Zoom X. El Zoom X es un material ligero, reactivo, amortiguado. Pesa tres veces menos que el material EVA que conocemos todos. Su retorno de energía es del 87%, una auténtica barbaridad. El Zoom X es un material súper reactivo. Como veis, el perfil de la media suela es exagerado, 39 milímetros. Está al borde de la ley, que marcan los 40 milímetros de la IAF. Como curiosidad, os diré que posiblemente en una talla mayor, en una 47, marque más de 40 milímetros. Es algo que la normativa, si os la leéis bien, habla sobre un tallaje en concreto que no supere los 40 milímetros. Igual, lo miráis en una talla 47 europea y supera los 40 milímetros. Y eso estaría dentro de la norma. Pues bien, ya hemos hablado del Zoom X, de la placa de carbono y por último tenemos los AirPods. Que son unas cámaras de aire comprimido con tirantes textiles que lo que les dan a la zapatilla es una resiliencia. Nos dan más estabilidad y rigidez en la zancada. Pensad que estas cámaras de aire, estos AirPods, al final lo que están consiguiendo es que en la zona del medio pie, el Zoom X no se deforme. Con lo cual se pierde menos energía. Hay mayor retorno de energía. Al final, esta zapatilla facilita la carrera. Te aumenta la economía en carrera. Te recomiendo que si no la has hecho todavía, te vayas a mi anterior vídeo en el que hablo de un estudio de una universidad de Texas en el que comparan varias zapatillas, en concreto 7 zapatillas de carbono, las principales del mercado, menos las salidas. Y se ve que esta zapatilla mejora la eficiencia y la economía en carrera con respecto a una zapatilla convencional sin placa de carbono un 3%. Es la zapatilla que más mejora la economía en carrera. Ahora voy a hablar de la suela. En la parte delantera de la suela tenemos un agujero muy diferenciado en el que podemos leer Fly Plate, que es la famosa placa de carbono y la podemos tocar. No sé si lo escucháis. También podemos ver donde van ubicadas las cámaras de aire, los famosos AirPods. Se ve muy diferenciado donde están ubicados y vemos que es un caucho muy grueso. Mucho más grueso que el que podemos encontrar en la Tempo Next. En la Tempo Next podemos ver que ese caucho no es tan grueso. Y ha habido gente que se ha quejado que se le agujereaban en la parte de los AirPods, que pisaban alguna piedra o algo y el caucho este se agujereaba. En este caso es un caucho más fino, en este caso podéis ver que es un caucho más grueso. Podemos ver en la suela un taqueado ondulado en una disposición horizontal bastante curioso. Por tanto, es una suela que tiene pinta de ser muy duradera y de agarrar muy bien, de tener grandísima tracción, incluso en caminos de tierra. En la parte trasera de la suela podemos encontrar dos piezas de caucho, que al ser del mismo color no destacan mucho, pero esto de aquí es de caucho. Y en la parte externa podemos ver que es un poco más grande, ya que cuando pisamos tendemos a pisar del exterior para impulsar del interior, con lo cual han pensado en hacerlo un poquito más grueso esta zona. Ahora, hablemos del upper. En el upper podemos encontrar un material espectacular, llamado Atom Knit. Es una evolución del Flyknit. Aquí lo podéis ver, como indica Atom Knit. Y este material se caracteriza por ser súper transpirable. Muchísimo. Es un material que llama mucho la atención y también un material que ajusta muy bien. De verdad, este material es una auténtica pasada. En mi vida me he probado una zapatilla tan ventilada, tan transpirable. ¿Y por qué hubo esta evolución del Flyknit al Atom Knit? Porque se vio que en pruebas de larga duración, como es el maratón, en las segundas partes del maratón, el pie acababa pesando mucho. ¿Por qué? Por la propia sudor del pie. Porque caía agua y aquello no transpiraba. No había manera de ventilarlo. Se hizo este Atom Knit y la verdad, que han dado en el clavo. Este upper no cuenta con muchos refuerzos. No podemos ver ningún refuerzo. Podemos ver un termosellado interior en la parte delantera y luego también termosellados en la parte de los cordones. También podemos encontrar una lengüeta integrada en el upper, en una sola pieza, y es una parte donde es bastante elástica, para que puedas fijarte la lengüeta y se acomode bien el pie. También se pueden ver unos cordones muy firmes, ligeros y muy estriados. Esto evitará que se puedan deshacer los nudos. Por último, destacaría el collar. Primeramente, encontramos un acolchado en la parte del tendón de Aquiles, para dar un mayor confort y una mayor sujeción en esta zona, tan clave. Y también destacaría que es un collar un poco estrecho. Para introducir el pie, cuesta bastante. La verdad que tienes que tirar bastante de este tirador de aquí, que por cierto, viene muy bien. ¿Y cuáles son las principales diferencias con la Vaporfly Expressen 2? Digamos, la otra zapatilla de competición de Nike. Pues que, desde mi punto de vista, la Vaporfly Expressen 2 es una zapatilla más dinámica, más ágil, más reactiva si cabe. Me gusta más en distancias de 5, 10 kilómetros, incluso media maratón. Pero para maratón, yo creo que esta zapatilla está un poquito por encima. Cabe decir que pesa 30 gramos más que una Vaporfly Expressen 2, pero también tiene un mejor agarre, porque tiene un gran material aquí, un caucho muy grueso, muy dibujado, tiene unos airpods, es una zapatilla más estable, más cómoda, que vas más cómodo corriendo, pero no es tan dinámica y ágil como una Vaporfly Expressen. Entonces aquí ya va al gusto de cada uno. ¿Y cuáles han sido mis sensaciones con estas zapatillas? Primeramente os diré, y ya os lo he dicho antes, para mí es la zapatilla más ventilada que me he puesto en mi vida. También os diré que cuando me las he calzado, en la parte del puente, notas como una pequeña molestia, ¿vale? Notas ahí algo que no te acabas de encontrar cómodo, caminando tampoco. Cuando corres muy lento, lo sigues notando. Pero a la que te pones a correr un poquito más rápido, esa sensación desaparece. Es una zapatilla que me ha gustado mucho para ritmos no muy intensos y prolongados en el tiempo. Es decir, como mucho, ritmos de media maratón y de maratón. Yo la elegiría para maratón, porque para 10 kilómetros y media maratón, creo que me tiraría más por una Vaporfly Expressen 2. También he notado que es una zapatilla que cuanto mayor taloneas, no quiero decir que hay que entrar puramente con el talón, pero sí caer con el medio pie, con la zona del medio del pie, no tanto de antepie, sino entrar más en la zona media tirando para atrás, cuanto mayor aterrizas así, mayor notas esa comodidad y acolchado de la zapatilla, mayor reactividad. Es una zapatilla que la verdad no requiere de una gran técnica de carrera, aunque a la vez es exigente, porque te tienes que adaptar a ella. Te cambia tu mecánica de carrera, tu biomecánica, la musculatura al final trabaja diferente, te tienes que adaptar a ella. Pero una vez lo consigues, es una zapatilla que para larga distancia la pueden llevar todo tipo de corredores. Además, esto es algo que se ha visto en el estudio de mi anterior vídeo, os lo comenté. Realmente, si te quieres beneficiar al máximo del efecto palanca, debes entrar con la zona de atrás de la zapatilla. Esto ya va en función de cada corredor, pero los atletas de élite realmente no le sacan el máximo partido a la zapatilla. Siempre nos han dicho, estas zapatillas son zapatillas para atletas de élite, para correr muy rápido. Eso no es así. Esta zapatilla yo incluso he visto cabida para hacer rodajes regenerativos tranquilos. 20 kilómetros un domingo a 4.30, a 5 el kilómetro, podría ser un buen contexto para usarlo. Al final, diciendo todo esto, lo que quiero es que no seamos tan clasistas, tan elitistas. Estas zapatillas las puede usar todo el mundo que quiera, porque a lo mejor le viene bien como le viene mal, pero no tiene por qué correr muy rápido o ser atleta de élite para que le funcione. Así que dicho esto, si no te importa gastarte 300 euros, si te lo puedes permitir, es una gran inversión. Es una zapatilla extravagante. Te diviertes corriendo con ellas. Y para correr un maratón, para batir tu marca en maratón, es una gran arma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengáis, estaré encantado de contestaros en los comentarios. No dudéis en escribirme. También, te quiero recordar que si quieres comprar este u otro calzado, lo puedes hacer en la tienda online Top4running. Además, si utilizas mi cupón de descuento rojo, tendrás un descuento adicional a cualquier zapatilla ya rebajada. Y no quiero finalizar este vídeo sin pedirte que si no lo has hecho todavía, te dejes un like, que a mí me apoyas mucho y que te suscribas a mi canal para estar así al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Venga familia, como siempre, ha sido un placer hablaros y de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!